Hola, bienvenidos a un nuevo video más con Daisy, esperando que se encuentren de lo mejor. Un cordial saludo ahí para cada uno de ustedes que a diario están ahí siempre pendientes viendo los videos. En este momento, Daisy siempre explorando este bonito lugar. Miren, hoy ando bien preparada, miren gente. No, la verdad, pues hoy sí tengo que cuidarme. Me he cuidado y me dicen unos, cuídate Daisy. Y la verdad que si no te cuidas, pues mira, seguido uno se enferma y todo eso. La verdad, pues quiero agradecer a todos esos lindos amigos, esas lindas personas que están ahí siempre pues preocupados por Daisy. De ver cómo está su salud, cómo estás, cómo te ha ido tu trabajo. Muchos están ahí pues esperando a ver qué saben de Daisy. Y gracias a todos los que están ahí pues preguntando por mi madre, por mi mamá. Bueno, digo mi madre, ¿verdad? Es mi madrecita. Bueno, lastimosamente pues no ha estado también de salud, ¿verdad? Pero ahí va. Gracias a Dios, pues vamos ahí echándole ganas, como dicen, luchando por verla mejor, por verla alentadita. Bueno, pues si quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que a diario, pues de cada video que les estoy llevando, están ahí siempre pendiente, comentando, esperando videos de Daisy. Bueno, vamos a ver acá cómo se ve la imagen. Fíjense que dicen en las cipotas, cómo cuesta ver de allá un lugar bonito para poder ahí grabarles. Pues la verdad, pues sí, fíjense que acá donde ustedes ven, pues el sol me pega un poco. Yo creo que no va a ser la mejor imagen que les voy a llevar. Pero bueno, lo hago pues de todo corazón ahí mis videos. A pesar de, me dicen unos amigos, no, pues gracias Daisy, que a pesar de tantas preocupaciones, tantas cosas que estás pasando, y ahí estás siempre llevándonos videos, nunca nos dejas sin videos, ahí estás. La verdad, pues como les digo, hasta donde Dios me lo permita, pues yo voy a seguir grabándoles videos. Entonces, no importa qué, los sacrificios, los esfuerzos que tengo que hacer, eso no importa. Como les digo, durante Daisy, este, que pueda caminar y todo eso, siempre. No crean que solo porque, porque grabo videos todos los días, no me enfermo bien. Claro que me enfermo. Pero también decimos, verdad, que así como, como tengo mis preocupaciones con ustedes, así disfruto, pues de cada video que yo les llevo, pues la verdad, pues disfruto al máximo. Me relajo al máximo. Siento como si, como si los tuviera ustedes acá presentes. La verdad, pues eso es muy bonito para los que no saben, verdad, todo, como dicen, lo que no le han tomado el sabor todavía, todo esto, esto es pero fenomenal, dijo alguien. La verdad, pues es un, es un medio, verdad, donde uno puede, como dicen, olvidarse un poco de la rutina diaria, de la tristeza, las preocupaciones, todo. La verdad que les voy a decir, me relaja mucho. Mis preocupaciones, pues quedan a un lado, las he dejado en casa. Miren, ahí han dado ahorita con mi hijo, lo han dado con el doctor, pero yo acá, pues como si no pasara nada. Está ahí con sus medicinas y todo eso ya, gracias a Dios, verdad. Pero ahorita, pues digo yo, no, pues quiero salir un ratito de esta rutina de, de que a veces a uno lo atormenta, verdad. Entonces, y no, la mejor manera es irme a distraer a la vega, a la montaña, a la vega del río. Y posiblemente, pues vaya al río, más después, no sé, verdad, si les voy a llevar videos ahí, pero bueno. Decirles, verdad, que cada video que les estoy llevando, pues, a pesar de, de un esfuerzo que estoy tratando de hacer, de sacrificios ahí, la verdad que es especialmente para todos ustedes, porque siempre están ahí, comentándome a cada video, dando su like, y quiero, quiero disculparme con todos ustedes, verdad, por no poder contestar sus mensajes, sus comentarios, nomás hay un corazoncito, porque paso un poquitito ocupada ahí, bastante ocupada. La verdad que, mucho, verdad, a veces, a veces el trabajo de uno, pues, no hay mucho tiempo ahí, verdad. O sea, al igual, así me pasa cuando yo voy a, como, cuando alguien me escribe, así le puedo decir. La verdad que cuando alguien me escribe así, y quieren así, verdad, que uno les conteste luego, así, pues, la verdad, a veces me tardo mucho. Yo creo que ustedes son testigos ahí, los que, los que me tienen ahí agregada. Por eso les dije un día, ya no quiero dar mi WhatsApp, ya no quiero dar mi número, les decía yo, para, para no estar así en complicaciones, no verme así, que se molesten conmigo, que me reclamen. La verdad, pues, decirles ahí, verdad, que para todos esos amigos ahí, verdad, sea que se molestan, a veces uno dice, lo voy a escribir, a ver si me contesta rápido. Y paso a veces, un día o dos días, y no, no he podido contestar, la verdad que créanmelo. Pero, si yo les mostrara, bueno, si yo les mostrara ahí mi teléfono, cuántos chats ando, miren, nada más hace poco, andaba 800 y algo chats, y cómo voy a lograr contestarlos en un ratito, que me queda chance. Entonces, yo les digo, si usted tiene días y me escribió y no le conteste, vuélvame a escribir. Y ya me quedan los primeros mensajes ahí, pues, como dicen, soy bien a la gana, no me voy hasta el fondo, dicen, buscando ahí, no quedé de los primeros y me desconecté, ya, vean. Bueno, pero yo sé, verdad, que muchos, muchos me comprenden, algo otros no. Para algunos, pues, para algunos me dan la razón, algo otros les da igual. Bueno, fíjense que, ¿cómo les dije? Dicen unos, no se gana, pero se divierte uno. O dicen otros, aquí se vale reírse si es de choto. Bueno, de muchas cosas, verdad, que yo sé que a muchos les causa gracia, nos reímos y todo. Experiencias, viviendo experiencias nuevas, pues, de cada video que nosotros les llevamos, son experiencias nuevas, tanto para nosotros, como para ustedes, verdad, esperando ahí, pues, qué video va a ser hoy y todo eso. Entonces, pues, aventuras nuevas, experiencias nuevas en cada video ahí de Daisy, que Daisy les está presentando. Les comenté, verdad, que me hubiera encantado ver ahí si les podía grabar cuando voy con mi mamá al hospital, pero creo yo que ahí sí no me van a dejar grabar, ¿no? Porque si, si les, les pudiera grabar, pues, yo con gusto les grabara, que ustedes puedan conocer, algunos que se han ido lejos, que, que vean, pues, cómo está el hospital de Huachapán, cómo se ve a sus alrededores. Sé de que, como dicen, cada año remodelan, pero van remodelando y cosas van cambiando así, ¿verdad? Que sea el mismo lugar, pero hay cosas que van, van siendo diferentes. Hay muchos cambios y ustedes ven que se van así, ¿verdad? Entonces, no sé. Ay, me voy a sabotar el teléfono. Hola. No. Ay, qué pasó. Miren, este oso me botó el teléfono. No, este osito sí me la hizo, gente. Bueno, decirles, ¿verdad? Que los cambios ahí son muchos a cada año. Entonces, ¿verdad? La verdad que no sé, ¿verdad? Si un día pudiera grabarles o pudiera llevarles un en vivo. La verdad que nos esperan muchos viajes para allá. Y, bueno, pues, para mí, pues, encantada. Pero, lastimosamente, pues, no sé cómo esté el ambiente. Si permiten ahí que grabara. Así de que, bueno. Ay, gente, cállense. No sé cómo se vaya a ver este video. Va a ser el video más corrompido por este osito, ¿verdad? Ustedes no lo pudieron ver, pero venía con todo. Siempre que ve cámara se emociona. Yo no sé qué le pasa, pero la verdad que este animalito sí que se pone ahí hiperactivo como los niños. Bueno, entonces, ya. Vamos a ver cómo se logra ver acá. La verdad que no se ve tan bien por el sol. Bueno, entonces, pues, decirles que agradecidos con todos ustedes por estar ahí siempre pendiente de cada video. Por comentar, por darnos un like allí. Pues, muchísimas gracias a cada uno. Se les quiere y se les aprecia muchísimo. Y, como dice alguien allí, pues, quiero ver si se logra ver. Espérame, más para acá. Espérame. Quiero ver acá. No, no se ve bien. Acá sí. Bueno, pues, entonces, nos vamos a despedir y nos vamos a ver en un próximo video. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. No,nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!